¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Continuamos con un nuevo capítulo del Todo Pasando TV Online desde nuestra querida comuna de San Felipe, de nuestro centro de negocios Cercotec Aconcagua. Así que con un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a Anabella Pedroso con su emprendimiento El Consentido Autolavado Cepeda. Estamos en todas las plataformas de redes sociales y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Estamos bien. Qué bueno, me alegro mucho. Cuéntame un poquito sobre su emprendimiento, cuáles son los servicios que entrega y dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Abraham Ahumada 188, acá en la comuna de San Felipe. Los servicios que ofrecemos serían lavado de vehículos, lavado de motocicletas, lavado de motor, pulido de focos, lavado de tapiz y ahora, de un mes para acá, estamos ofreciendo el servicio de lavado de chasis. Y me he enterado también que lavan hasta la sillita del auto. También lavamos las sillas de los más pequeños de la casa. Sí, sí, sí. Otro servicio que próximamente vamos a tener a disposición de los clientes es el servicio de lavado de patentes para los vidrios. Ya que se va a convertir en una ley, pues vamos a tener ese servicio a disposición. No, y ese servicio que tú me mencionas está muy bullido en todas las plataformas de redes sociales porque no todos se atreven a hacerlo ellos mismos. Exactamente. No lo debieran hacer en general, pero que ustedes cuenten con el servicio profesional, lo encuentro súper, súper bueno que estén en nuestra bahía con Caguas. En general, mencióname un poquito sobre los valores en general y cuáles son los productos. ¿Vendes productos también en el lado de auto? No, no vendemos productos. Solamente ofrecemos los servicios. Nuestro sistema de trabajo, el cliente llega, nosotros lo registramos, tomamos los datos personales del cliente, la patente del vehículo, la hora que llega el auto y de allí tenemos una sala de espera. Allí los clientes se pueden servir té, café, agüita, es un área cómoda. El cliente que quiere quedarse a esperar su vehículo lo puede hacer sin problema como hay muchos que vienen acá al centro a hacer compras o diferentes trámites que tengan que realizar y luego vuelven. De igual manera, como nosotros tomamos los datos, apenas el vehículo está listo, nosotros nos comunicamos para avisarles que el vehículo ya está listo. No, qué eficiente, qué bueno eso, porque en general uno se va a dar la vuelta larga, lo digo, porque en general los vehículos de la productora lo hacemos así, los vamos a dar la vuelta larga, pero no nos llaman. No, es como que tantamos más o menos que en qué horario más o menos lo podemos ir a buscar, pero es súper bueno lo que tú me mencionas, que laven el tapiz, que es un servicio súper completo. Sí. Y en general, primera vez que veo que laven motos. Sí. Eso es como raro igual y es la diferencia que tienes con tus competidores, en general con tu competencia, porque en general se dedican mucho al lavado de auto, pero no es lavado de motos, y eso consiste en las llantas y todo el tema. Sí, toda la carrocería de la motocicleta y las llantas. ¿Y los valores de tú? Mira, por lo menos lo más económico, el lavado de motocicletas está de 6.000 pesos en adelante, el lavado de vehículos, un auto tipo sedán, el lavado full, 12.000 pesos. ¿Qué te incluye eso? El baño de espuma, de la carrocería, la limpieza total de vidrios, renovador de gomas en neumáticos y bordes exteriores, aspirado en la parte interna del auto, silicona, ambientador, y nosotros damos de obsequio un pinito de olor a los clientes que hacen este servicio de lavado full. Qué bonito, qué buen detalle. Sí, adicional a eso, tenemos el servicio por separado, porque hay clientes que solamente quieren lavar el vehículo por dentro. Claro, ese tiene, vamos a manejar el precio de los autos sedán. El lavado full sale en 12.000, el lavado por dentro solamente sale en 7.000, y el lavado exterior de un autos sedán sale en 8.000 pesos. Perfecto, ¿dónde la podemos ubicar? Habrán Ahumada 188. Ya, perfecto. Esto está en Instagram y en TikTok. Correcto. Y la pueden ubicar en el consentido punto autolavado en Instagram. Ahí puedes encontrar fotografías, los servicios que ellos cuentan. Y está ubicada en Abrán, Ahumada 188, comuna de San Felipe, para que traigas tu vehículo en general. La consulta del millón, ¿ustedes van a domicilio? Sí, también estamos, desde hace como tres semanas estamos ofreciendo también ese servicio, de ir a buscar los vehículos de los clientes a domicilio. Ya, perfecto. Por ejemplo, si existe una empresa, porque en nuestro Bahía de Concagua hay muchas empresas, ¿ustedes van y lavan los camiones o los autos, etcétera? Directamente en la empresa no. Ya. No, porque es más complicado trasladar las hidrolavadoras. Nosotros tenemos unas hidrolavadoras industriales, tenemos aspiradoras industriales también de tres motores, son grandes, son pesadas, y pues obviamente es más complicado llevar nuestros implementos de trabajo a empresas. Pero si las camionetas de las empresas las pueden lavar. Sí. Así que nosotros tenemos furgones, nos llegan clientes con furgones. Que se trasladan pasajeros a los servicios agrícolas, etcétera. Sí, correcto. Hay mucho de ellos y en general lo utilizan mucho y siempre deben estar sucios, porque igual en general yo también trabajé en el campo y nos subíamos con los pies con barro y todo eso, entonces hacemos el llamado a toda nuestra gente linda del Bahía de Concagua, y si no es del Valle también, a que siga las plataformas de elconsentido.autolavado, en todas las plataformas de redes sociales que están en Instagram y en TikTok, para que lo puedas seguir, comprar su servicio y obviamente traer tu auto para que te quede súper, súper limpio y un trabajo personalizado, además que nos va a ayudar un regalito de parte de ellos, que es un pinito de olor por todos estos servicios que ellos le entregan. ¿Algo más que quieras acotar al programa? Sí, la próxima semana vamos a tener en promoción los lavados de tapiz. Van a estar con un 10% de descuento. El lavado de tapiz es un servicio bastante completo. Es un trabajo que dura de 4 a 5 horas aproximadamente, pero queremos darle este pequeño obsequio a los clientes. Tenemos clientes fieles, tenemos clientes nuevos, todos los días estamos con ganas de ofrecer más y más servicios. Y qué bueno que tengan alta tecnología y que se les hayan abierto muchísimo los espacios, porque en general este servicio de autolavado en San Felipe existe, pero que tengan este servicio que es para moto, para tapiz, para todo, y que tengan la tecnología es súper bueno, porque en general, si yo, por ejemplo, un usuario que no conoce mucho del tema y quiero llevar mi auto, hay servicios que solamente lo lavan, pero no lo aspiran, no lo lavan tapiz, entonces tendría que volver a llevar el auto a otro lugar, pero en el caso de ustedes, como autolavado, el consentido, ¿tienen todo en el mismo lugar? Sí, esa es la idea, consentir los vehículos. ¿Y se ahorran el tiempo también? Sí. Así que súper bueno. Esta es una empresa familiar, ¿está? Sí. ¿Cómo ha sido para ti estar en Chile y cómo empezar este emprendimiento? Nosotros tenemos ya, mi esposo y yo, 6 años acá en Chile. 6 chilenas ya. Sí, ya somos chilenas. Pues mi esposo en Venezuela tenía un emprendimiento de comida rápida y yo también tenía mi emprendimiento. Luego decidimos migrar acá a Chile y pues en esta búsqueda constante de querer emprender, el año pasado empezamos con venta de comida, nosotros somos de El Zulia, somos de Maracaibo. Y quisimos emprender por esa área. No fue muy bien, pero no era lo de nosotros en realidad. Este año decidimos irnos por el área del servicio de lavados por este tema. Nosotros tenemos un auto y mi esposo no quedaba conforme, lo llevó a diferentes lugares donde lavan vehículos acá en San Felipe y no quedaba conforme. Porque, o sea, él es el que más le presta atención a esos detalles. Yo como esposa, ¿no? El que se encarga de lavar el vehículo. Y decidimos pues emprender, empezamos en la búsqueda de un local, se nos presentó, Dios nos puso el local apropiado. Empezamos en marzo y pues allí vamos creciendo poco a poco. No, y cuenta con nuestro apoyo desde hoy, en general todo pasando ahí para ustedes. Y venga las veces que usted quiera, en general si tienes alguna promoción, bueno Paulina, ¿sabes qué? Vamos a sacar este servicio, venga cuando quiera. Este servicio es gratuito para emprendedores y estamos aquí para ayudarlos. Así que, gracias por estar aquí y seamos padres desde el día de hoy en todo lo que necesite. Así que con un fuerte aplauso despedimos a Anabella Pedroso, que está acá en nuestro programa de televisión y por la confianza de creer en este proyecto que va más allá desde el punto. Muchas gracias. 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 Gracias.